¡Suscríbete al canal! Por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario Las gradas norte y sur o curva, como le llaman los locales Son una vista impresionante Todos apoyando a la vecchia señora del fútbol italiano Ha comenzado el partido Juventus frente al Napoli Ventancur Bernardeschi Gran jugada A ver qué inventa Cuidado que puede terminar el gol ¡Kip! ¿La aguantará? Ramsey ¡Le pegó! ¡Manolas! ¡Y bala! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! ¡Muchas gracias! 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 del área rival, Fabián Ruiz, Juventus salió a devorarse al rival desde el arranque, tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas, el rival todavía no reacciona, no termina de acomodarse, Manolas, están tocando la pelota y moviéndose muy bien en ese sector, solo les falta encontrar ese toque ingenioso, necesitan crear más peligro, a ver si arriesgan un poquito más muchachos, queremos ver goles, la abre el sector izquierdo, buen pase, Manolas intercepta justo a tiempo, se la saca de encima, Fernandeschi, la tira lejos de su campo, y bala, 3 por 1, se lucha con esta atajada, nunca había una acción igual, fantástica, tremenda atajada, ¿Quiere sorprender con el córner corto? ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Fabián Ruiz! Sielinski, recibiendo la pelota en Sidney, intenta un pase a vacío, no estaba adelantado, sí, 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 venga para acá, ahí, fuera de juego. Bonucci. Cuadrado. Ventancur. Ramsey, la saca fuerte hacia arriba. Ramsey, interviene, intercepta, recupera y evita una chance arriba ahí. ¡Gran centro! 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 Ventancur. 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 La tira hacia adelante. Bernardeschi. La juega profunda. Tira al centro. Tremendo impacto con la cabeza. Politano. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento deben ir hacia adelante. ¡Gran! 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 ¡Dibalá! ¡Dibalá! Un pase milimétrico Con un ancho punto Para el recuerdo Juventus se pone en ventaja 1 a 0 amigos Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Es un pase que rompe la defensa Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran al usuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Después de 45 minutos de fútbol Comenta hacia todo el mundo El señor Diego Latorre Este triunfo parcial es justo De eso no hay ninguna duda Se inicia el segundo tiempo Juventus está ganando Por la mínima diferencia Fabián Ruiz Y sin pie Atención que ya le pegó Se fue muy arriba del arco Me parece que se vio un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Lucha por no perderla Abre muy bien la defensa con este pase Abre la defensa con un pase entre líneas Está habilitado Muy malo ese centro Imposible de llegar Tenía opciones de sobra esperando en el área Bastaba con un buen centro para tener chance de lastimar Me parece a mí Se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que los técnicos no están tan estáticos Se salen permanentemente de esa zona Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales Arrastran marcas Cuadrado Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Bonucci Revienta la pelota Bien lejos Gran pasa a través de la defensa Qué bien lo vio Atención Le pego al arco Sí, gol, sí, gol Gol Ha ampliado en caja Dos goles Y seguramente irán por más Una profesión de habilidad Un estrecho de posición Impresionante Se metió dentro del área con una gran corrida Y después solpuro el fato del vuelo Gran jugada y mejor definición De la clima Sonido La clima De la clima Cualidad Centro El Al fútbol El El pension Cualidad Estiraron la diferencia a dos goles Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse loco para buscar otro Una juega profunda Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Sielinski Insigne Le ponen el cuerpo para moverlo Telo libre, dice el árbitro Amarilla, dice el juez Sin protestar Algunos jugadores no entienden las consecuencias Que puede traer una simple infracción Y más cuando era completamente dictable Rechaza el balón para salir del abogos Bonucci Ventancur Abre muy bien la defensa con este pase Es un pase que rompe la defensa Hay situación complicada A ver si aprovechar el espacio Pasó muy bien Javier Ruiz Le tiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado, bien defendido Politano Abre la defensa con un pase entre líneas Pies de manos Qué bien se escapó El envío de Politano Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Intenta un pase vacío Lindo pase preciso Danilo No puede hacerla llegar a sus delanteros Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Zielinski Koulibaly Dos minutos más de tiempo adicionado Busca un compañero Se la anuda el juego Desde el lateral Fabián Ruiz Con el siguiente paso del juez Se ha terminado el partido Final del juego Fútbol, fútbol, fútbol Goles, goles, goles Alegría de rostro de estos muchachos Que nos regalaron una verdadera fiesta hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.